¿Sabías que guepardos y perritos son amigos inseparables? Estos dos animales tienen una de las relaciones más interesantes en el reino animal, y es que los perros ayudan a los cachorros de guepardos con problemas para relacionarse a ganar confianza en ellos, a aprender a comportarse en grupo y también a socializar, lo que aumenta las posibilidades de que estos felinos se acaben reproduciendo en el futuro. Esta medida comenzó en 1976 en un parque de fauna de Estados Unidos, y ahora se hacen muchos SOS a lo largo de todo el mundo. Muy interesante, ¿verdad? Gracias por ver el video. Sígueme y descubre nuevas curiosidades todos los días.